Como parte del plan de asfalto, se están rebacheando varias calles de San Bernardo rotas por las raíces de los pinos. Ya hemos comenzado con lo que tiene que ver con repavimentación y bacheo. En ese caso estamos trabajando ahora en San Bernardo, que vamos a estar repavimentando unas 40 cuadras en los próximos tres meses. En San Bernardo se da la particularidad que tiene una gran forestación, que lo embellece, pero esa forestación ocasiona algunos perjuicios, porque los pinos no sean la vegetación ideal para tener en las zonas urbanas, entonces eso hace que se generen problemas con el sistema de cloacas, o se generen problemas con lo que es el asfalto, porque se rompe la base del asfalto y eso después genera el bache. Así que bueno, hay que trabajar, pero también todo el trabajo que se hace es cuidando y preservando también a la vegetación.